Hola mi gente linda, sean muy bienvenidos a más un nuevo video que preparo siempre con mucho cariño para ustedes. Soy Fatima Gomez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Hoy vamos a hablar como siempre de un tema especial, importante para ustedes, pero antes quiero invitar a todos ustedes que visiten a todas mis redes sociales y principalmente en mi página web FatimaGomez.tv y ahí incluso usted va a poder agendar, tomar una hora para una consulta con el tarot conmigo. Así que muy importante y ahí abajo en el video van a aparecer todas las redes sociales. Bueno, vamos a hablar de un tema importante que es la oración para el arcángel Uriel. Primero quiero explicar quién es el arcángel Uriel y por qué estoy entregando esta oración a ustedes. Uriel es como ministro del ser divino y tremendamente potente, poderoso, obviamente cada uno en su función. Pero Uriel, él no ayuda a encontrar trabajo, a mantener trabajo, nos ayuda en las dificultades financieras, nos ayuda en las dificultades económicas. Tanta gente que me llama que está sin trabajo hace tiempo, que está lleno de deudas, que está complicado, que no avanza en su trabajo. Entonces, hoy estoy entregando esta oración para que ustedes hagan, si usted está sin trabajo, haga esta oración. Si usted está mal económicamente, con diudas, con problemas económicos, usted puede hacer esta oración al arcángel Uriel. Y no se olvide, si usted también está con casos de depresiones o algún familiar suyo o alguna persona querida, usted también puede pedir al arcángel Uriel. Porque Uriel es el arcángel más alegre de toda escala celestial. Entonces, no deje de hacer, de pedir. Tanta gente que me ha llamado ahí con problemas, dificultades, que no sabe qué hacer para conseguir un trabajo, ahí dejo esta oración. Voy a dar la orientación para ustedes. Bueno, siempre con los arcángeles y con los ángeles, nosotros tenemos un salmo para comunicarnos con ellos. Y el salmo, digamos, es como un celular, es un medio de comunicación que nosotros debemos utilizar. Obviamente que no puede ser cualquier salmo. Para cada arcángel y para cada ángel hay un salmo específico. Y el salmo para el arcángel Uriel, el salmo 79. Este salmo es principalmente para ayudarte en la parte laboral, en la parte económica. No se olvide, si usted no consigue trabajo, está con dificultades en su negocio, dificultades financieras, el trabajo no le sale, ahí está Uriel. O el color que representa Uriel, el color amarillo o el color dorado, porque él tiene que ver con el sol. Uriel, ya, es un arcángel diurno, ya, él representa el oro, el dorado del sol, el brillo. Entonces es importante que ustedes hagan su oración para el arcángel Uriel durante el día, porque es más, la probabilidad de que tenga esta conexión es más fácil. Ya, entonces usted puede prender una vela amarilla si usted quiere y digamos lo más importante que usted tenga su Biblia para que usted pueda tener la comunicación. Porque sin los salmos es difícil comunicarse. Nosotros tenemos que entender que hay una mente trabajando, hay mucha contaminación, mucha polución, y el salmo es un llamamiento para el arcángel. Que si usted no tiene la Biblia, que tiene que hacer, copiar, imprimir, pero es importante que usted tenga el salmo, ya. Bueno, acá, como ya expliqué, si usted quiere prender una velita, la vela que corresponde al arcángel Uriel es de cor amarilla, ya. Porque ahí está la prosperidad y la abundancia y el oro, ¿cierto?, que representa. ¿Cómo nos comunicamos con el arcángel Uriel? Es importante que todas las veces que usted se va a comunicar con un arcángel, que su pedido no sea hablando de dificultades, de por qué. Porque usted confunde al ángel, entonces es importante que en este momento nosotros respiremos, respire profundamente, relájese, ya, y mentalice la chama o el color amarillo, ya. Después que usted se relajó, que mentaliza un ángel de color amarillo, la imagen que te ve en la mente es importante, porque es la manifestación de él. Usted va a leer el salmo 79, no se olvide de que usted tiene que escuchar su voz, ya. Y después, nosotros, ¿qué vamos a decir? Acá yo te voy a dar una idea, una introducción de cómo usted debe orar al arcángel Uriel. Y después, obviamente, que usted va a complementar como usted quiere. No se olvide que las oraciones para los arcángeles y los ángeles, usted puede hacer para usted, para su hijo, su hija, su madre, su pareja, o para alguien que usted sabe que está pasando por dificultades y usted quiere ayudar, ¿bien? Y también es importante que ustedes se acuerden que las oraciones no debe ser solamente una vez, debe ser constante, hacer un hábito para que este proceso usted se comunique y él siga trabajando y ayudándote, ¿ya? Entonces, es importante hacer hábito las oraciones junto al arcángel Uriel o cualquier otro arcángel que usted quiera trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Ya respiramos, relajamos, ¿ya? Leemos el Salmo 79 y ¿qué vamos a decir? Vamos a empezar. Amado y poderoso arcángel Uriel, yo vengo en este momento a agradecerte por eliminar todas las dificultades, todas las energías negativas, todos los problemas que yo tengo en mi trabajo. Elimina ahora todas las dificultades, sean prácticas o sean espirituales de mi vida, de mi camino o de la persona que usted quiera, que nos impidan de conseguir trabajo, un buen trabajo, que yo pueda ascender, establecerme, ganar bien, tener una buena relación con mis compañeros, con mi jefe. Te lo agradezco por ayudar con que mi negocio prospere, con que mi negocio avance, que yo tenga buenos clientes, que yo tenga clientes que paguen bien, que sea mi negocio serio de prosperidad, de éxito económico, de nombre, de prestigio, de fortuna, de éxitos, que yo consiga el trabajo en este momento, el trabajo que yo necesito para mantener a mi familia, mantener mi integridad, liberarme de las deudas financieras y económicas, poder vivir una vida digna, estable, tranquila, que yo tenga un excelente ambiente en mi trabajo con mis compañeros, con mis jefes, que yo tenga dignidad, que yo pueda aprender y que yo pueda avanzar en mi lado económico y laboral. Gracias. Bueno, ahí usted va a presentar lo que usted quiere, sea para usted, si usted tiene alguna empresa que tenga en vista, si usted está con dificultad en el trabajo, algún amigo, pero siempre es importante que usted agradezca, agradezca, ya no se olvide, no adelanta estar, por favor, hágame esto, no, no confunda el ángel. Es importante que usted sea claro, objetivo, demuestre a través del agradecimiento, su confianza, de que obviamente el resultado ya está llegando en su camino. Bueno, espero que usted haga con mucho cariño, con mucha fea, con mucha constancia, no se olvide de visitar mis redes sociales, principalmente mi página web, FatimaGomez.tv, donde usted va a poder agendar un horario para una consulta del tarot conmigo. Bueno, muchas gracias, bendiciones, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.